A un año de haber sido removido de su cargo, el exjefe de Recursos Humanos es de Cabrera Cruz y de que estuviera como asistente en la presidencia municipal, será nombrado como director de agua potable y aunque ya permanece en la dirección, están por darle su nombramiento. El funcionario fue removido de su cargo como jefe de Recursos Humanos el pasado 2 de julio a solicitud del sindicato, luego de que su área fuera señalada como la responsable de la falta de pagos a los trabajadores sindicalizados, esto por un error. El exjefe se negó en diversas ocasiones a dar entrevistas a los diversos medios de comunicación, por lo que en más de una ocasión fue exhibido. Ahora, en próximos días, van a dar a conocer su nombramiento, a pesar de que ya está ocupando la dirección de agua potable desde hace una semana. La dirección de agua potable y alcantarillado estuvo sin un titular por más de cuatro meses, luego de que el sindicato utilizó su fuerza y lograra separar de su cargo al entonces director Enrique Navarro Aguirre, y nombraron como encargado a Rogelio Rincón Reyes. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.